buenas noches amigos youtube buenas noches amigos de los glottes de los canales en general bueno estos son de viejos tiempos que tengo aquí los que mi mujer me permite tener en casa algunos por ahí solamente me deja esto lo demás está guardado cuando yo entonces salía a concursar como algunos vale bueno vamos a ver este vídeo lo estoy haciendo en casa os voy a explicar un detallito he visto que mucha gente usa posi en las jaulas por ejemplo de un color cuando tal de un color bueno el problema que tiene los posis es que si te se cae uno pues ya la liado con tiritas de colores contar y yo el sistema que voy a usar este año es en la bandeja que tiene un relieve de tres centímetros para arriba cuando empieza a poner el primer huevo que le quito el primer huevo le pongo esta pincita vale le voy mirando todos los huevos y cuando le pongo ya para que los incubi le pongo esta pincita es decir cuando yo entro miro eso y en la pegatina que pongo en la jaula pongo el día que nacen y tal y hasta ese día lo puedo coger para mirar si están pisados si no están pisados vale cuando nacen los pichones una pincita cada color si ya tiene pichones y cuando llega el momento para que luego claro porque tiene dos parejas o tres o tiene poquitos pues bueno pues se va como mi paisano pedro de cartagena pues bien pero cuando hay gente que tiene 30 40 parejas claro tú entras al aviario pones estas tres pincitas y es poniendo huevo incubando con pichones y cuando ya los has anillado le ponemos la última de madera ya están anillados y así sé lo que tengo anillado los que no toca anillado vamos yo lo voy a hacer así este año luego los pos y los tiras tienes que comprar las pinzas las recuperas y esto en cualquier chino ya veis de 60 céntimos ya que bajaba a comprar un permanente para poner para repasar los números de las jaulas y para llevar el control por si tienes que cambiar algún macho puede comprar todo está en oferta y tal que esto es para borrar las letras como sabéis y tal pero bueno que el sistema que voy a usar este año es éste pincitas ya sabéis empieza a poner huevos da igual como vosotros que lo queráis combinar me da igual empieza a poner huevos los huevos incubando a los 13 14 días con pichones ya tienen pichones es decir ya sé a cuánto que ponerle el germinado voy a tener pichones y cuando ya llevan 5 6 7 8 días pájaros anillados los que tienen estas tres los pájaros están sin anillas simples ok bueno pues un sistema que voy a usar ya antiguamente mi socio ya lo usaba con pinzas pero más grandes y estas pincitas están muy bien muy asequible y recuperadas vale bueno pues a ver si ya pasará el frío este que tenemos y el aire este que tenemos estos días y seguramente ajos la semana que viene ya hay muchas hembras ya en celo y tal y ajos la semana que viene o tal empezamos ya ya hoy ya he puesto ya todas las parejas en su sitio las que me faltaban hemos hecho mi socio yo cuatro parejas de nodrizas abajo de score fanfi y luego ya lo enseñaré en un vídeo vale chavales venga os dejo que me tengo que acostar que me han puesto de mañana domingo tengo que trabajar vale un saludo campeones saludo